Estamos buscando a los igualitos del fútbol chileno. Les vamos a hacer algunos aportes para que ustedes nos comencen y veamos cuáles pueden ser los mejores. Acá hay cinco que hemos querido destacar. En primer lugar tenemos a José Yurácel y el señor Rajuela. Señor Rajuela de los Picapiedras, por si no lo ubicaba. Explotaba Pedro Picapiedras, era el cefazo. Entiendo que el señor Rajuela no entraba al camarín de Pedro Picapiedras y tampoco tenía conflictos con la electricidad. Era la edad de piedras. Junior y Michael Jackson. Cuando Michael Jackson era negro y tenía la nariz distinta y otras cosas muy distintas también. Michael Jackson haría una bicicleta, ¿no? Yo creo que les saldría bastante mejor que a Junior la bicicleta Michael Jackson. Otro igualito es Edson Pooh a Shakiro. ¿Quién es Shakiro? Aprovechame que si llega ayer me puedo ir mañana. ¿Qué pasó? Ya soy gitana. ¿Qué pasó? ¿Quién es Shakiro? Perdona Edson. En la película En busca de la felicidad, Will Smith sacó esta pinta. Idéntica a la pinta de Jan. Jan Bocellier y Will Smith, otros igualitos. El indiscutido igualito del fútbol chileno. Te tengo a precio Luis, pero eres idéntico a Pablo Ruiz. ¿Qué igualito encuentras tú en el fútbol chileno que se nos pasó en la lista? Participa, por favor. Haremos una segunda parte sin duda de este vídeo. ¡Suscríbete al canal!